y bueno estamos bien un nuevo vídeo para el canal antes de empezar vale chavales código dogedo en la tienda de fortnite suscribiros si no lo estáis y vamos a empezar con el grano ahora mismo es viernes llegué a la casa de mi madre vale ya sabéis que en la casa de mi madre tengo en mi ordenador y todo eso y la casa de mi padre no eso es lo que vengo explicados la inactividad de mi canal porque soy tan inactivo a veces y a veces soy súper activo subiendo vídeos a tope me gustaría obviamente ser activo todos los días poder traer los directos que es lo que al final os gustan directos y bueno yo os voy a explicar por qué no puedo pero antes sabes suscribiros hombre dejar vuestro like comentaros si tenéis alguna duda vale algún tip que me pueda ayudar vale algún consejo que me pueda ayudar para que siga haciendo para que siga en contacto con vosotros aunque esté en la casa de mi padre donde no tengo el setup pero bueno vamos a explicar vale resulta que todos los viernes cambio de casa vale mis padres están separados ya lo sabéis algunos lo sabrán algunos no pero bueno yo os explico de todas maneras para los que no lo sepan mis padres están separados y cada cada esto cada viernes cambio de casa y a las 6 vale cada día a las 6 ahora ya son las 7 40 vale así que hace una hora y poco me fui a esta casa vale y bueno ahora esta semana os voy a estar a tope en la casa mi padre no podré estar mucho porque claro no tengo mucho setup cuesta mucho el ordenador el micrófono la pantalla el teclo gratón en la alfombría son muchas cosas para un youtuber que qué qué esto que que apenas está empezando y no tiene nada de dinero generado con fortnite y youtube así que bueno yo sólo quería informaros esto que eso es porque no es inactivo básicamente porque mis padres están separados y obviamente no puedo estar trayendo el ordenador el teclado y el ratón todo el rato eso es imposible no puedo estar transportando el otro rato así que si tenéis algún consejo o algo que me pueda ayudar para que siga activo en el canal me ayudaría mucho también quiero mandar un saludo a miguel otto que me está invitando aquí que ha enviado ha utilizado bastante mi código comprando cosas vale que la aprecio mucho pero no sólo un saludo a él también a pícaro a mirojo miguelito creo que sí y oasis nico vale son son los que más ahora mismo están utilizando mi código no los únicos pero los que más están comprando con mi código vale así que ya dicho todo yo creo que habéis entendido porque estoy inactivo que va a seguir así vale espero estoy intentando siempre y poner o sea estoy intentando hacer todo para poder traeros un vídeo pero es que es imposible tengo un laptop ahí en la casa de mi padre pero eso no no o sea no no sirve no no sirve pero bueno espero que hayáis entendido me voy a despedir vale código adobado en la tienda de fortnite y si compráis algo mandadmelo por instagram vale y os lleváis un saludito he dicho esto vale no me despido espero que habéis entendido porque no puedo subir vídeos y suscribiros dejar vuestro like código de dedo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y por cierto no puedo recortar esto no puedo editar el vídeo básicamente porque claro que pereza no porque porque editar así que voy a dar de tener grabación y nos vemos en el siguiente vídeo adiós